de la ciudad de México. Iniciamos con buenas noticias para los ecuatorianos. Los tiempos de atención a los afiliados del IES mejorarán gracias al aumento de profesionales en salud y también por la edificación de nuevos hospitales. Con el objetivo de dotar más infraestructura y equipamiento médico a los afiliados, sus hijos y jubilados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES hasta octubre de 2018 invertirá mil millones de dólares. De este monto, 300 millones serán para la edificación de tres centros materno-infantiles y de emergencias, tres exclusivos para diálisis, un hospital gerontogeriátrico en el sector del Batán y otro pediátrico que se denominará Pequeñíes, que estará ubicado en la cabecera norte del ex aeropuerto, todo en Quito. Esta información la proporcionó el IES a diario El Telégrafo y agregó que hasta el momento la obra que está en ejecución y presenta un avance del 60 por ciento es del Hospital del Sur de la Capital. Este espacio brindará servicios de hospitalización, cirugías, neonatología y cuidados intensivos a niños y adultos. Además, trabajarán 1,400 personas entre médicos, enfermeras y personal administrativo. Para resolver el tiempo de atención a los afiliados, el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, indicó que se tomaron medidas como la atención de los hospitales de domingo a domingo, tanto en cirugía programada como en consulta externa. Además, adelantó que hasta finales de 2017 habrá 21,000 médicos, con lo que se reducirá el número de derivaciones y disminuirá el monto que anualmente el IES cancelaba por atención en las clínicas privadas. El funcionario informó que al momento existen 320 convenios con clínicas privadas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Según una encuesta realizada los primeros 15 días de junio, el presidente de la República, Lenín Moreno, cuenta con un 66% de aprobación. El estudio también midió la credibilidad del jefe de Estado. Durante su primer mes de gobierno, el presidente de la República, Lenín Moreno, cuenta con una aprobación de su gestión del 66% frente a una desaprobación del 23%. Esto según datos de una encuesta realizada entre el 1 y el 15 de junio a 2,120 personas de 16 ciudades del país, por parte de la empresa Sedatos. El estudio además midió la credibilidad del jefe de Estado, el cual revela que un 63% le cree al mandatario, frente a un 28% que no le cree. Sedatos también consultó sobre la aprobación de la nueva Asamblea Nacional. Un 43% de los consultados aprueba la gestión del Parlamento, mientras que un 41% la desaprueba y un 16% no contesta. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Con 132 votos a favor y una abstención, la Asamblea Nacional censuró al excontralor general del Estado, Carlos Polit, por incumplimiento de funciones. El juicio político al exfuncionario surgió tras el allanamiento que realizó la Fiscalía General del Estado la madrugada del pasado 2 de junio. Los bienes inmuebles de Polit como parte de las investigaciones en el caso Odebrecht. 132 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobada la moción de censura, señor presidente, respecto del doctor Carlos Polit Faglioni, es contralor general del Estado. Por unanimidad, la Asamblea Nacional censuró al excontralor Carlos Polit bajo la acusación de incumplimiento de funciones, luego de una larga sesión que inició la tarde de este domingo 2 de julio. El juicio político es un procedimiento político jurídico que sirve para determinar las responsabilidades de las máximas autoridades desde el Estado en ejercicio de su cargo. Esas responsabilidades, ¿cómo se determinan? Con la existencia de evidencia del incumplimiento de las funciones. En el caso del juicio político al excontralor Carlos Polit, estamos juzgando exclusivamente, escúcheme bien y sobre todo los ciudadanos en general, exclusivamente las acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones. No lo estamos juzgando por las acciones u omisiones de terceras personas o del equipo de auditores que inició los exámenes a Odebrecht. Estamos juzgando la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones de manera directa. Minutos antes de que arranque el proceso, el abogado de Polit, Hernán Ulloa, presentó un escrito ante el legislativo que fue leído durante la sesión en el que fundamentó sus descargos. En el documento, el excontralor señala que no se ha presentado ninguna prueba respecto de la acusación que se le formula. Ulloa aseguró que el excontralor, quien se encuentra en Estados Unidos y sobre quien pesa una orden de prisión, estaba dispuesto a regresar al país para contar su verdad, pero que desistió por la medida judicial dictada en su contra. Además, informó que su defendido interpondrá una querella internacional ya que se le inició un proceso sin pruebas. Por su parte, el asambleísta interpelante Daniel Mendoza señaló que el excontralor no cumplió con sus funciones, ya que no emitió ningún informe con responsabilidad penal en los contratos de Odebrecht en el país. Hoy ha quedado absolutamente claro que las pruebas en contra de Carlos Polit son contundentes, son evidentes y el incumplimiento de sus funciones ha sido demostrado al país entero. Entre las pruebas presentadas ante la comisión de fiscalización, constan las inasistencias a su trabajo en el último semestre, la investigación que realiza la fiscalía en su contra y el desvanecimiento de glosas contra la empresa Odebrecht. En la sesión intervinieron 19 asambleístas y luego se procedió a la votación en la que se aprobó la censura contra el excontralor, pese a no haber estado presente durante la sesión. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 13 horas con 10 minutos. Hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos sobre el proyecto que permitirá a cientos de ciudadanos chinos observar las maravillas de las Islas Galápagos. Inicio de espacio promocional. El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del proyecto Ecuador porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia, inclusión, el primer paso es sin duda alguna, el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página triple W punto viaja primero ecuador punto com punto EC y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etno diverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El ladrón de cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de espacio promocional. Gracias por su sintonía. En un acto simbólico, las autoridades de la academia Traversari pidieron disculpas públicas a 41 víctimas que sufrieron abusos físicos y sexuales por parte de un docente entre el año lectivo 2010 y 2011. Además, se develó una placa en honor de los estudiantes afectados por este hecho. Al acto de reparación integral asistieron padres de familia y autoridades. La academia aeronáutica mayor Pedro Traversari ha vivido hechos negativos, productos de una acción de un ex profesor encargado en el año lectivo 2010-2011, que ha merecido la respectiva sanción de la justicia penal y que amerita reproducir de manera pública las disculpas que el señor viceministro de educación hiciera el 19 de junio del 2017 a nombre del ministerio de educación y la institución, academia aeronáutica mayor Pedro Traversari y las autoridades por ello, se reintera las disculpas pertinentes a los mencionados estamentos y a la sociedad en general. Este acto jamás fue un antojo de los padres de familia. Con este acto lo único que nosotros pretendíamos era cerrar un nefasto capítulo en nuestras vidas. Una medida de reparación simbólica que representa un paso fundamental para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan reconstruir su proyecto de vida. El llamado es a poner gente íntegra en cargos relevantes, que sepan actuar de una manera eficaz y eficiente. Con el objetivo de luchar contra el consumo de drogas, 35 miembros de la Policía Nacional recibieron capacitación en prevención para el uso de estupefacientes. Veamos los detalles en la siguiente nota. Dinámicas, juegos, sonrisas y lengua de señas son algunas de las estrategias adquiridas por 35 uniformados en el primer curso lúdico en prevención integral de drogas para llegar con un mensaje claro y conciso a la ciudadanía. Durante este periodo los servidores policiales recibieron bases en conocimiento de drogas, prevención integral, coaching, manejo de grupos, lengua de señas, programación neurolingüística, manejo de escenarios, actividades lúdicas, títeres, dinámicas, caritas pintadas, magia y expresión corporal. El curso contó con el apoyo motivacional de varios actores y figuras reconocidas en el ámbito teatral y de televisión, quienes compartieron su experiencia de vida con los policías. Con esta capacitación, la Policía Nacional fortalece la formación que los miembros de la institución deben poseer en su servicio a la ciudadanía como guardianes del orden y la seguridad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias a los avances tecnológicos, millones de ciudadanos chinos podrán admirar las maravillas de las Islas Galápagos. Un grupo de excursionistas transmitirán en directo su travesía por las Islas Encantadas. Mil millones de suscriptores de la compañía Tencent, líder en servicios de Internet y de las redes sociales WeChat y QQ en China, podrán conocer los encantos de las Islas Galápagos del 3 al 7 de julio. Esto a través de las transmisiones en directo que realizará una delegación de esta reconocida plataforma extranjera. La iniciativa denominada Proyecto QQX busca difundir los lugares más encantadores del planeta y Galápagos ha sido elegido como el único destino en Latinoamérica, seguido de África y la Antártida, que también serán explorados a través de estos canales virtuales. Alfonso Tandazo, representante de Surtrek, operadora turística y socia de Tencent en Ecuador, informó que durante los cinco días de tour por el archipiélago habrá 45 minutos de transmisión en vivo, espacio en el que los seguidores del gigante asiático podrán apreciar las vivencias de la delegación en China en un entorno de flora, fauna y paisajes característicos de las Islas Encantadas. La directora ejecutiva de ProEcuador, Silvana Vallejo, considera que este proyecto tendrá un alto impacto turístico, ya que permitirá a millones de jóvenes chinos conocer las bondades del Ecuador y motivar a sus conocidos a visitar el país andino. Más de 17.000 ciudadanos chinos visitaron Ecuador en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2016, según datos de la Oficina Comercial de ProEcuador en Beijing. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En otro tema, las autoridades de Ineval y Conadis brindaron una rueda de prensa para informar los detalles de la evaluación CERVACHILLER para personas con discapacidad. Los detalles a continuación. Tenemos 606 personas inscritas para rendir las evaluaciones de CERVACHILLER que el día de hoy culminan, tenemos el día de hoy la última sesión de evaluaciones y evidentemente tenemos diferentes tipos de discapacidad, la mayor parte de ellas son entre motrices, discapacidad auditiva, discapacidad visual y tenemos también algunas combinaciones, también incluyendo por supuesto la cognitiva. En este espacio estamos evaluando en esta primera sesión, vamos a tener dos sesiones el día de hoy. Recuerden que tenemos dos tipos de adaptaciones en instrumentos con tecnología. Por eso creo que al Ineval lo que se le ha ido exigiendo principalmente es que se vaya cumpliendo esos parámetros y es el primer año que vamos trascendiendo en este tipo de pruebas adaptadas que nos va a permitir mejorar. Lógicamente el planteamiento del Conadis va a seguir siendo un poco más exigente en el tema de que vayamos trabajando en conjunto para que esas pruebas justamente surtan un efecto positivo hacia la medida de acción afirmativa para tener una mayor proyección de bachilleres con discapacidad hacia la educación. No se queda ahí, pues si son bachilleres también tienen que llegar a un acceso a la educación superior y eso ya lo hemos trabajado con el secretario de la CENES y Augusto Barrera para crear justamente una unidad de acceso a la educación superior para las personas con discapacidad. Ecuador es un referente mundial en cuanto a políticas de inclusión para personas con discapacidad. Entre los beneficios que tienen está la rebaja de los valores de servicios básicos y créditos productivos solidarios. Las personas con discapacidad cuentan con varios beneficios conseguidos a través de la ley orgánica de discapacidades aprobada en el año 2012. Entre los beneficios se encuentran la rebaja en el pago de pasajes, exoneración del pago de tasas o tarifas por servicios en notarías, consulados, pasaporte o registro civil. Además, becas educativas, rebajas en servicios básicos, rebaja de impuestos, importación de vehículos, entre otros. Dichos beneficios son acciones afirmativas para lograr la equiparación de oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad. De acuerdo a los artículos 1 y 8 del reglamento de la ley, se dispone la acreditación de la persona con discapacidad conforme al grado de dicha condición. Para que un calificador pueda dar un criterio de que si una persona puede tener o no un carnet de discapacidad, la persona primero debe ser valorada por su especialista, quien debe emitir un certificado con los requerimientos que solicite el calificador. Este certificado debe ser llenado en un formulario que se llama el formulario 107 y de acuerdo a cada limitación por especialidad se llena este documento. El paciente cuando cuenta con estos certificados de especialidad llama al 171, toma un turno con el equipo calificador más cercano a su domicilio. El día de la cita debe acudir en compañía de un familiar cuando son discapacidades intelectuales o de tipo psicosocial y debe portar los certificados originales del especialista. 13 horas con 21 minutos. Hacemos un nuevo corte. Al regresar tendremos el resumen de las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. El chef es lo que me apasiona y lo que amo. Encontré lo que siempre quise hacer, diseñar y revivir la moda purúa. Así nació Sumac Churay. Soy licenciada en gestión gastronómica. Abrí mi negocio en esta área de alimentos y bebidas frías, sin alcohol. Siempre todo se empieza soñando, así que como mami tenía la casa, puso toda su fe en mí, confió. Antes los puruaes vestíamos ropa de invadura, no lo nuestro. La primera semana vendimos solo una bebida. Eran más costos de materia prima que ganancia. Al principio era difícil, no iba mucha gente, no nos conocían mucho. Como todo mundo ahora ya tiene un Whatsapp, un Facebook, Twitter o un Instagram. Estamos ahí subiendo fotografías de nuevos diseños y las ventas han subido en un 75%. Todo fue mucho más fácil porque utilizamos las redes sociales. El crecimiento es grande. Antes atendíamos 20 personas, ahora 200, 300 al día. En la era en la que estábamos pienso yo que las redes sociales es lo más importante. Gracias al internet me ayudó a promocionar nuevos menús, promociones. Creo que sin internet la gente no podría conocerte. Ahora los jóvenes puruaes usan algo que realmente los identifica. Dos años después, nuestro local ya hasta nos queda chiquito. La visión a futuro que tengo yo del Bubble Tea es que exista uno en cada ciudad. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Bien. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? ¡Hagamos minería responsable! Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. Fin de Espacio Promocional En Colombia fue hospitalizado el jefe de las FARC por un derrame cerebral y un atentado suicida deja al menos 18 muertos en el este de Damasco. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. El jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, se encuentra hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral. A pesar de ello, los médicos que le atienden en el hospital de Villavicencio, en el centro del país, señalan que su evolución es satisfactoria y está consciente, aunque permanecerá en observación. No es la primera vez que Londoño, conocido como Timoshenko, tiene problemas de salud, ya que a principios de 2015 sufrió un infarto. Los hechos ocurren después de que las FARC abandonaran formalmente las armas en el marco del acuerdo de paz alcanzado con el gobierno de Juan Manuel Santos. Al menos 18 personas murieron el domingo en un atentado suicida en Damasco, el más mortífero de los últimos meses en la capital siria. Las fuerzas de seguridad persiguieron tres coches bomba que se dirigían hacia el centro. Lograron interceptar a dos, pero el tercero explotó en una plaza en el este de la ciudad. El ataque también causó importantes daños materiales, con autos calcinados y viviendas dañadas por la onda expansiva del estallido. Damasco se ha mantenido globalmente al margen de los violentos combates que han devastado al país desde 2011, pero ha sido sacudida por atentados que han dejado decenas de muertos. La guerra en Siria dejó más de 320 mil fallecidos y millones de desplazados, a raíz de manifestaciones antigubernamentales reprimidas con dureza por el régimen de Bashar al-Assad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió su ayuda el domingo al G5 Sahel para el despliegue de una fuerza conjunta anti-yihadista. La alianza formada por Malí, Níger, Burkina Faso, Mauritania y Chad necesita un presupuesto de unos 423 millones de euros para el proyecto. La Unión Europea prometió 50 millones de euros, mientras que Francia proporcionará 70 vehículos tácticos y un apoyo operacional. Es aquí donde se juega la seguridad del continente africano y más ampliamente la seguridad de una gran parte de nuestro planeta, incluyendo a Europa. En total, en el aspecto militar, invertiremos el equivalente a más de 8 millones de euros antes del final de 2017. El G5 había reactivado sus intenciones de crear esta fuerza durante una cumbre en febrero, ante la degradación de la situación de Malí, donde grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda manejan el norte del país. La nueva fuerza se sumará a la operación francesa Barcán, que combate a los yihadistas en el Sahel y a la misión de la ONU en Malí. Esta pequeña escultura de apenas 6 centímetros, hecha de marfil de mamut, es la Venus de Holfels, la figura humana más antigua que se conoce. Tiene entre 35.000 y 40.000 años y es una de las piezas de valor incalculable encontradas en la región alemana de Surabia, en unas cuevas que aspiran a entrar a formar parte este mes del patrimonio mundial de la UNESCO. Se trata de 6 cuevas en dos valles diferentes, los de los ríos Long y Arc. Esas cuevas son importantes porque en ellas se ha encontrado el conjunto más abundante, rico y más antiguo de las primeras obras de arte y también instrumentos musicales de la época en la que los humanos modernos se extendieron por Europa y los neandertales se extinguieron. En esas cuevas se encontró este pajarillo de marfil, una pieza única de la edad de hielo temprana, y esta flauta, también de marfil, el instrumento más antiguo del mundo. Pronto fue evidente que era una zona excepcional y cada año encontramos nuevos ejemplos de arte paleolítico que pueden tener hasta 40.000 años de antigüedad e incluso algo más. Las cuevas de estos valles en la región de Surabia, en el sur de Alemania, albergan un auténtico tesoro. Obras creadas muy poco después de la llegada de los primeros Homo Sapiens a Europa, lo que demuestra que con ellos se produjo una erupción repentina de todas las formas artísticas, casi al mismo tiempo que los neandertales desaparecían de la tierra. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO está reunido hasta el 12 de julio en Cracovia para considerar una treintena de candidaturas de todo el mundo. Amigas y amigos, aquí concluimos la emisión central de Noticiero Ciudadano. Gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana a las 19 horas con más información. Que tengan una excelente tarde. ¡Gracias! 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 Gracias.